Mire, es verdad que existe ese problema, que ojalá tenga solución lo más pronto posible, es lo que todos deseamos, pero es verdad que nos hemos reunido con ello, pero es verdad que el problema es un problema que no depende de nosotros, es un problema de una decisión de antiviolencia que no permite que entre los símbolos de Viri en el estadio, es además una decisión que no es del Sevilla Fútbol Club, que es una decisión de antiviolencia, que es un órgano administrativo superior y con la que nada podemos hacer.